La crisis está cambiando el perfil del usuario de los comedores sociales. Cada vez son más familias las que acuden a comer diariamente porque sus miembros están en el paro y no tienen suficiente dinero para afrontar todos los gastos mensuales. Salió de una serie de amigas que veníamos aquí a Jesús abandonado, como esto ya se quedó libre, pues entonces dijimos vamos a hacer un comedor con ayuda de los jesuitas, que esto es suyo. El comedor social de la cinta acoge cada mediodía a cerca de 150 personas que son atendidas por grupos de 10 voluntarios. Estos voluntarios, en su mayoría mujeres, tienen edades superiores a los 60 años, por lo que reclaman ayuda a personas jóvenes para tareas como trámites administrativos o recogida de la compra diaria. El comedor ubicado en la barriada del Molino lleva prestando ayuda social desde hace cerca de 30 años, viendo cómo la reciente crisis económica modificaba el perfil de los demandantes y aumentaba sensiblemente el número de usuarios. Viene más y además se pone un comedor y después cuando salen se vuelve a poner otro. No llega a la mitad a lo mejor muchas veces, pero hay mucha gente. La crisis también afecta al propio centro, ya que funciona gracias a las donaciones que en los últimos años se han visto notablemente mermadas. Por ello, los voluntarios han tenido que tomar algunas decisiones, como reducir los días en los que se entregan alimentos para llevar como leche o fruta. Las dudas, otra serie de señoras y nos repartimos el trabajo entre 6 días a la semana porque los domingos, los días de fiesta se come, pero los días de los domingos no. Si vienen hasta ahora mismo está todo muy cubierto y muy bien, no dejan de venir. Pese a las dificultades, los voluntarios del comedor social se muestran muy satisfechos de su labor, ya que tras 30 años de actividad han llegado a entablar relaciones de cariño con muchos de los usuarios, a quienes prestan una ayuda que no se puede pagar con dinero.